Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro canal de incubadoras caseras. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro os va a interesar, ya que muchos de vosotros preguntáis que cuando hay un corte de luz, cuando nos quedamos sin electricidad en casa y nuestra incubadora, nuestra incubación se para, qué es lo que ocurre y cuántas horas podemos tener de margen para saber si nuestros pollitos van a nacer o no después de ese corte en el fluido eléctrico. Comentaros que durante esta pasada semana estuvimos en contacto con un compañero que nos dijo que si quería nos pasaba vídeos de una incubación que estaba haciendo cuando sufrimos aquí en España este gran apagón que ha dado la vuelta a todo el mundo y que ese apagón le duró siete horas y que después de esas siete horas obtuvo buenos resultados de incubación. Pues qué duda cabe que todo esto nos sirve como experiencia para tener más datos y ver qué es lo que puede ocurrir en cortes de luz de hasta siete horas. Él pues con mucho gusto nos envió algunos vídeos y le pedimos algunos detalles como por ejemplo en qué temperatura mínima quedó la incubadora, qué temperatura ambiente hacía, cuánto tiempo llevaba de incubación, cuánto tiempo supuestamente le quedaba para que nacieran los pollitos si eso llegaba a producirse. Y todos esos datos nos los pasó y son los datos que queremos compartir con vosotros en el día de hoy. Por cierto, la incubación que estaba realizando era de huevos de gallina y de huevos de codorniz. Y lo que veis es una fotografía del interior de la incubadora de Pablo, que es el nombre del compañero que nos pasaba los vídeos que dentro de poco os dejaré. De un pueblo al norte de Valladolid. Nosotros, Andalucía está totalmente al sur de España y por aquí quizás fuera el lugar donde más duró este corte de luz por el norte, incluso en algunas zonas ni se notó. Pero yendo a los datos que le pedíamos que nos pasara a Pablo, nos decía que llevaba 14 días de incubación y que le faltaba aún una semana a los pollitos para nacer. La temperatura exterior, la temperatura que hacía en la calle, bueno, al estar en el norte, Valladolid, pues dice que en ese momento calcula que haría unos 16, 17 grados. Y nos comentaba que en la primera hora del apagón, ni siquiera había llegado a esos 60 minutos, la temperatura ya dentro de la incubadora había bajado a 24. Ya un poco más tarde nos decía que tuvo que salir a trabajar inevitablemente y que calcula que la temperatura pudo bajar aún más. Él cree que en torno a los 19, 20 grados. Y ya digo así, hasta 7 horas que duró en esa zona de Valladolid. Con todos estos datos, con toda esta información, pues por lo menos tenemos un poquito más de idea acerca de lo que puede ocurrir dependiendo de las horas y dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura del interior de nuestra incubadora y cuánto tiempo tarde por el material en perder ese calor. Aquí tenéis los vídeos que nos envió del interior de la incubadora y por supuesto de las primeras buenas noticias donde aparecen los primeros pollitos y claro están los huevos picados que imagino que con mucha curiosidad iría mirando a lo largo de las horas porque aparte de la incubación normal con todos los problemas que se puedan presentar pues con este añadido del apagón de las 7 horas. Y aquí pues ya veis en esta criadora también casera que le tenía improvisada a los pollitos a la cual fue pasando pues todos estos ejemplares a medida que iban naciendo. Ya habéis visto que no era una incubación de mucha cantidad pero ya estáis viendo podéis hacer un cálculo de los huevos que habéis visto en la incubadora y de los pollitos que estáis viendo ahora dentro de esta criadora pollitos de gallina y pollitos de codorniz. Ya sé que después hay muchas personas que quieren como respuesta un sí o un no 7 horas sí o no y ya como podéis imaginaros no depende de un sí o un no es que hay en juego muchos factores relacionados con el tiempo y la temperatura que van a ser determinantes en un resultado o en otro. Hoy pues hemos conocido la experiencia de Pablo y simplemente hemos querido compartirla. Son datos que nos sirven para tener más información de cosas que le han ocurrido a otros compañeros por motivo principal un corte en el fluido eléctrico. Ya hicimos vídeos sobre eso también hicimos un directo hablando de cómo nos había afectado ese corte de luz que a este compañero fueron 7 horas pero que aquí en Marchela fueron más de 12 horas sin electricidad en nuestros hogares. Él con mucho gusto lo ha compartido y ha sido el vídeo de hoy. Desde Marchela, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí. ¡Gracias!